En el marco de la celebración del Mes del Ambiente, Copelesca RL informará a sus asociados sobre la eficiencia energética y todos aquellos productos amigables con el ambiente. La actividad que lleva como nombre Electroverde Fresh busca informar a la población sobre las ventajas de todos aquellos productos con eficiencia energética. Electroverde Fresh se realizará el 24 de junio en el almacén ferretero de Copelesca a partir de las 9 de la mañana. Lo que más nos interesa en este momento es incentivar a la gente que conozca temas de movilidad eléctrica, de eficiencia, de tecnología, de innovación y pues aportar a nosotros como cooperativa responsable también, a eliminar un poco esos mitos que existen actualmente sobre estas iniciativas más innovadoras pero que aportan mucho al medio ambiente. El festival se enfocará en la movilidad eléctrica, paneles solares y domótica. Este fin de semana tendremos temas de movilidad eléctrica, temas de paneles solares y tecnología, cómo podemos aplicar dentro de la tecnología también esa eficiencia energética. Cordero reveló que además de los stands de domótica y paneles solares, ofrecerán una amplia exposición de autos y bicis eléctricas, también charlas de información con el fin de que usted haga una inversión inteligente. Podemos encontrar ahí expertos en el tema que vamos a tener, están con productos, con demostraciones, vamos a tener cuatro charlas, verdad, por temas de capacitación, todas impartidas por expertos en el tema. Una de las primeras charlas de intereses de la movilidad eléctrica y sus beneficios a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana está programada la charla de casas inteligentes y seguras. A las 1 y 30 minutos de la tarde se realizará la charla de mantenimiento de vehículos y bicis eléctricas. A las 2 de la tarde el conversatorio sobre eficiencia energética Electroverde FESH se realizará este sábado 24 de junio en el almacén ferretero de Copelesca a partir de las 9 de la mañana.